El 18 de septiembre celebraremos la tercera edición del mercado de bicicletas de segunda mano, que ya sabéis que se ha venido celebrando en el Parque de los Hermanos y que siempre tiene una acogida exitosa. En este caso, esta edición, la tercera, se realiza dentro del marco de la Semana de la Movilidad Europea, que va del 16 de septiembre al 22 de septiembre. En esta ocasión, en esta edición de la Semana de Movilidad Europea, lo que se busca, el lema es «Por tu salud, muévete sostenible», de forma sostenible. Y lo que se busca es promover aquellos medios de transporte sostenibles, es decir, el transporte público, que, como bien sabéis, se ha visto reducido su uso a consecuencia de la pandemia, y eso hay que fomentarlo, el moverse con bicicleta o a pie. Entonces, desde el Área de Desarrollo Sostenible y Medio Natural del Ayuntamiento de Baracalo, lo que pretendemos con esta acción es seguir recordando a los baracaleses, que es una buena manera de moverse de manera sostenible y, sobre todo, saludable, porque esta Semana Europea de la Movilidad también va vinculada con la salud, el uso de la bicicleta. Y qué mejor que la bicicleta de segunda mano. En el 19 de junio, en la segunda edición del mercado, se vendieron 158 bicicletas. Y la verdad es que siempre tiene muy buena acogida. La gente ya nos está preguntando cuándo se puede inscribir, porque ya anunciamos que se iba a hacer esta tercera edición. Y, bueno, pues que sepan los vecinos y vecinas de Baracalo que ya se pueden inscribir en esta nueva edición, que, como siempre, se abrirá el mercado a las 10 de la mañana, se cerrará a las 2. Las personas que quieran vender sus bicicletas, pues a partir de las 8 y media podrán dejarlas. Previa inscripción, como ya sabéis, en el teléfono 94-367-0249. La venta de bicicletas tiene un precio tasado. Se venden bicicletas en buenas condiciones. El precio tasado máximo son de 500 euros. Y lo que pretendemos es que se mueva el mercado de segunda mano y fomentar la economía circular. En esta edición queríamos hacer una especial mención a la cuestión de las bicicletas de los más pequeños. En las dos últimas ediciones hemos vendido muchísimas bicicletas para los niños y las niñas de Baracalo. Pero creemos que muchas veces la gente no recurre a estos mercados. Y es importante hacer esa labor educativa y pedagógica de la importancia de limitar el consumo, el consumo racional. Y qué mejor que empezar con una bicicleta de segunda mano. Cuando los niños crecen, puedes venderla, puedes comprar una adaptada a su talla y hacerles entender que todo no empieza ni acaba con su propio uso, con el uso que dan ellos. Sino que las cosas tienen una vida posterior. Y es una forma de meterles en el reciclaje y hacerles partícipe. ¿Y el momento patinetes no? No, no. Sí, lo teníamos en mente. Lo que pasa es que a lo mejor lo hacemos para unas posteriores ediciones. ¿Por qué? Porque el patinete sí que es verdad que recoge defensores y detractores. Y creo que la cultura del patinete debe empezar por una cultura pedagógica de su uso. Es decir, enseñar a la gente a usarlo correctamente. Las limitaciones que tienen son vehículos rápidos, que os recuerdo que, según la normativa de la DGT, tienen que ir por la calzada, que no pueden ir por las aceras, que tienen que tener unas condiciones. Tienen una ficha técnica, como los coches, que el propietario debe llevar consigo, debe llevar casco. Hay una serie de condicionantes que hacen que su uso esté muy limitado y, sobre todo, que se deba usar bien, en buenas condiciones y no de cualquier manera. Entonces, bueno, consideramos que hay que hacer primero la pedagogía y luego meterla en el circuito de la economía circular y de los segundos usos de materiales. Y por eso estamos trabajando desde el área de desarrollo sostenible.